Hola, ¿cómo están? Soy Miss Karina, ya nos conocemos. Así es, miren, tengo mi capita morada, tengo mi detente y, ay, miren quién está aquí, el señor de los milagros, sí, porque ahora no vamos a poder salir a la procesión, pero ¿saben qué? Vamos a tenerlo en nuestra casa, sí, vamos a tenerlo con toda nuestra familia. Yo les voy a presentar a un amigo que ha venido a conocernos, sí, así es, ¿quieren saber quién es? Ajá, él es Pim Pong, vamos a llamarlo Pim Pong, sí, a ver, bien fuerte, chicos, vamos a gritar Pim Pong, desde sus casas, quiero escucharlos a todos. Muy bien, y vamos a ver si es que viene por ahí Pim Pong. Creo que por ahí viene Pim Pong. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Pim Pong, qué bonito has venido el día de hoy para que te conozcan todos los amigos. Has venido con tu capita morada, con tu detente y hasta tu rosario, sí, porque yo quiero agradecer al señor de los milagros por todas las cosas lindas que nos ha enseñado, hemos aprendido estando en nuestra casita. ¡Qué bien, Pim Pong! ¿Ya hiciste tu altar? Sí, sí, ya hice mi altar, ya está toda mi casa de morada, y ¿sabes qué? Yo quiero que también mis amigos tengan su casa igual. ¡Ay, qué bien! ¿Sabes, Pim Pong? No solamente celebramos al señor de los milagros, sino que también estamos en las tradiciones peruanas. ¡Ah, sí, yo tengo una amiga muy bailarina! ¿Quieren conocerla? ¡Claro, claro que sí! Vamos a llamarla a Lolita. ¿Quieren ver a Lolita? ¡Sí, yo quiero ver a Lolita! ¡Muy bien! Entonces, gritamos de nuevo bien fuerte. ¡Lolita! ¡Bien fuerte! Todos juntos. Uno, dos y tres. ¡Lolita! 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 ¿Dónde estás, Lolita? ¡Lolita! ¡Ya! ¡No seas impaciente, Pim Pong! ¡Ya va a venir Lolita! ¡Escucha esa canción! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me da muchas ganas de bailar! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué linda! ¡A sí también te da muchas ganas de bailar, Pim Pong! ¡Ah! ¡A mí también me da muchas ganas de bailar! ¡Sí! ¡Pero! ¡Hola, Lolita! ¡Hola, Lolita! ¡Hola, Lolita! ¡Hola, Lolita! ¡Hola, Lolita! ¡Hola, Lolita! la música. ¡Hola chicos! ¡Qué alegría verlos! Es que estamos preparando algo muy importante por el día de la canción criolla. ¡Así es chicos! Estamos preparando algo muy bonito. Creo que en casita todos van a conocer las tradiciones peruanas. Y para eso nos invitamos a que todos puedan disfrutar de cantar, de bailar, así como tenemos a nuestra amiga Lolita y a nuestro amigo Pimpón. ¡Así es! Entonces, Pimpón, ¿me acompañan a bailar? ¡Claro que sí! ¡Qué lindo chicos! Ustedes también no van a bailar en casita. ¡Me alegro mucho! Entonces todos juntos vamos a celebrar las tradiciones peruanas con nuestro altar del Señor de los Milagros. Así que los invitamos. ¡Muchas gracias chicos! ¡Chao! ¡Despídense! ¡Chao chicos! ¡Chao!